Una mezcla de emociones, ¿no? Un poco de miedo por el desafío que significa esto. Y bueno, por otro lado, muy agradecida porque han confiado en nuestros nombres como para poder dirigir a este club, a nuestro querido club. Lo que queremos es un club que vuelva a ser un referente en Maldonado y que esté ayornado a esta sociedad, integrado totalmente a esta sociedad. Pero sí tenemos claro que tenemos que hacer una reestructura de toda la parte de gestión del club y de mejorar los servicios, mejorar la infraestructura, pero para eso se precisa dinero, entonces tenemos que tener socios. Bueno, hay muchos deberes para hacer, mucho para trabajar. Yo empecé trabajando en este club y conocí a las reinas de Punta del Este, los festivales que venían de música, los festivales de cine con las alfombras rojas y esas luces impresionantes, parecía Hollywood. Y bueno, yo le decía a Mariela, creo que el club, Country Country Club, hay que tratar de involucrarlo más en lo que es la comunidad de Maldonado. Todavía no ha sido involucrado, la comunidad de Maldonado no lo siente como propio este club. Todos somos de la idea de que hay que tratar de abrir la cancha, digamos, de todas las formas posibles para poder traer gente. Si nos cerramos, obviamente que es imposible traer gente y hay que traer gente, hay que traer sponsors, hay que traer socios, mejorar los servicios para que la gente venga. Bueno, yo voy a volver a donde estaba antes de tomar este desafío al cual fui invitado, que es volver a ser un socio de aquí de la sede central y jugar al tenis y eventualmente poder colaborar con el club cuando el club lo requiera y podamos utilizar desde el punto de vista intelectual o desde cualquier otro punto de vista poder ayudar a esta querida casa. ¿Satisfecho o siempre quedan cosas en él, en el debe y en el haber otras tantas? Yo estoy convencido que fue una directiva de tres años que fue muy correcta, solucionó muchos problemas que el club tenía, encaminó muchos otros que aparecieron durante los tres años y en el debe queda, bueno, no haber podido invertir mucho más en la institución, básicamente en la sede central, cosa que seguramente esta directiva va a poder, a ver si Dios quiere comenzar a hacer.